¿Cuánto de maestros se debe seguir formando en el futuro? Otra pregunta que muchos nos formulamos, los que trabajamos políticas educativas, es ¿cuánto de maestros se debe seguir formando en el futuro? Porque cuando se observan los concursos de nombramiento de contrato, lo que se ve es que se presentan 200.000 profesores a los concursos o una cantidad superior. Entonces, si se presentan 200.000, hay que preguntarse, de esos 200.000, ¿cuántos han sido contratados el año pasado? ¿Cuántos vienen del sector privado a querer concursar en una escuela pública? ¿Y cuántos son realmente nuevos? El hecho es que definitivamente el sistema está formando más maestros de los que debiera, pero no necesariamente en todas las áreas de formación. Hay algunas áreas, principalmente las convencionales, en donde hay exceso de maestros. Por ejemplo, hay exceso de maestros en el área de comunicación, en el área de ciencias sociales, quizás algo en el área de matemáticas, pero donde están faltando maestros es en las áreas nuevas. Por ejemplo, en las nuevas tecnologías, en lo que es orientación y tutoría, en lo que es gestión, en lo que es todo lo que significan temas de emprendimiento, formación laboral, educación intercultural bilingüe, educación para trabajar en escuelas multigrado, en escuelas unidocentes. Entonces, en síntesis, creo que el problema está en que necesitamos una mejor planificación de la formación de los profesores, tener una idea clara de qué es lo que realmente se necesita. Y eso que se necesita no solamente está en función de aquello que el currículum está demandando, sino también hay que ver qué está pasando con los maestros que se van retirando del sistema. Hay una cantidad significativa de maestros que se retiran y que hay necesidad de reemplazarlos. Entonces, hay que tomar en cuenta esa variable y en función de eso definir una política de desarrollo de la oferta de formación. Que no es un tema sencillo, porque el ministerio puede controlar la matrícula de los pedagógicos públicos, pero difícilmente controla la matrícula de los pedagógicos privados y de las facultades de educación. Estas últimas son autónomas y deciden cuántos alumnos formar. Entonces, el problema no es fácil, pero hay que acometerlo. Y se necesitan aquí nuevamente fórmulas de diálogo que hagan que por lo menos las facultades de educación, los institutos pedagógicos privados empiecen a mirar las reales demandas de formación docente y que vean que estas no están por las áreas tradicionales, sino por las nuevas áreas y los nuevos desafíos que plantea el currículum. ¡Gracias!